La mañana de este miércoles 13 de septiembre, autoridades educativas, personal docente, alumnos y padres de familia de la Escuela Primaria Pedro María Anaya llevaron a cabo la ceremonia cívica y el desfile alusivo a la conmemoración del 176 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. A este acto acudieron autoridades del gobierno municipal encabezadas por el alcalde Jonathan Álvarez Cruz, el secretario general municipal Manuel López Pérez, así como enlaces y directores de las diferentes áreas que integran la administración municipal. Asimismo, estuvieron presentes autoridades de la Comisaría Ejidal de Mixquiaguala. Todos ellos montaron una guardia de honor y realizaron la colocación de una ofrenda floral en memoria de estos jóvenes cadetes del heroico Colegio Militar. El desfile estuvo integrado por instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y bachillerato convocadas por directivos de la Escuela Primaria Pedro María Anaya, lugar donde también se llevaría a cabo un evento cultural y una verbena popular para recordar este importante hecho histórico. Ponderamos y reafirmamos la muestra del más solemne sacrificio y amor hacia una sola convicción, México. El pasaje de la historia se produce en 1847, durante la etapa final de la invasión extranjera a nuestro país, en la que previamente los alumnos del Colegio Militar con soldados y civiles pertenecientes a diferentes batallones de la Guardia Nacional resistieron por dos días los ataques de más de 7 mil soldados invasores de Estados Unidos. Francisco Márquez, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera y Juan Escutia son conocidos como los niños héroes. Son los jóvenes cadetes del Colegio Militar que participaron en la defensa del Castillo de Chapultepec frente al ejército invasor de Estados Unidos. La batalla del Castillo de Chapultepec inició a las 5 de la mañana del día 12 de septiembre de 1847, cuando el ejército de Estados Unidos bombardeó el recinto que entonces era sede del Colegio Militar. Los ataques del enemigo invasor continuaron hasta las 7 de la noche, alrededor de 832 soldados mexicanos defendieron el Castillo de Chapultepec. A las 5.15 de la mañana del 13 de septiembre se reanudaron las hostilidades por parte de los estadounidenses. Ante la fuerza de los ataques y la falta de ayuda a las 6 de la mañana, el general Nicolás Bravo dio la orden al centenar de cadetes del Colegio Militar de abandonarlo. Sin embargo, 50 jóvenes decidieron permanecer en combate y participar en la defensa hasta el último momento, aunque eso significara perder la vida. A las 8 de la mañana del 13 de septiembre, la Infantería del Ejército Norteamericano inició el avance para tomar el Castillo de Chapultepec. Al iniciarse el ataque, el Batallón de San Blas, único apoyo que recibieron los defensores de Chapultepec, llegó en auxilio de los mexicanos, pero sólo pudieron subir hasta la primera rampa donde intentaron detener el avance enemigo. Cuentan que cuando todo había acabado, un oficial norteamericano observando el rostro de los cadetes muertos, sorprendido exclamó, pero si son apenas unos niños. Fue a partir de esta expresión que se les llamó niños héroes. Fue el presidente Benito Juárez el primero en honrar oficialmente la gesta de los niños héroes al decretar el 13 de septiembre, día de luto nacional en memoria de estos cadetes. Hacemos un llamado solemne a mujeres y hombres de esta gran nación para que sin distinciones de ningún tipo y desde nuestras respectivas trincheras hagamos causa común por lo que nos hermana, por lo que nos une. Tenemos una historia y una cultura grandiosa que nos procede. Luchemos por un futuro común y luminoso en el que puedan caber todas las ideologías. El 13 de septiembre de 1847 se recuerda la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec que ocurrió en medio de la guerra entre México y Estados Unidos en los años de 1846 a 1848, misma que se intensificó en enero de 1847 con el arribo del general Winfield Scott y sus tropas al puerto de Veracruz. En agosto de ese mismo año, las tropas mexicanas se concentraron en el Valle de México e intentaron evitar la toma de esta ciudad. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, desde el 8 de septiembre de 1847, las tropas mexicanas se encontraban en clara desventaja para detener el avance del ejército norteamericano que se concentró en las faldas del cerro de Chapultepec. Los bombardeos a este punto se iniciaron el 12 de septiembre de 1847, los cuales sacudieron los cimientos de la instalación y causaron estragos entre las fuerzas mexicanas. Durante la jornada del 13 de septiembre, las columnas norteamericanas avanzaron por el oeste y sur del cerro de Chapultepec con un efectivo de más de 7.000 hombres, detalló la Sedena al recordar este enfrentamiento. En el castillo de Chapultepec se dispusieron a defender a la patria 243 hombres, sin contar a los jefes oficiales y alumnos del colegio militar que decidieron quedarse para enfrentar a las tropas norteamericanas. Entre las bajas se encontraron los llamados niños héroes, seis cadetes mexicanos que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional y cuyas edades oscilaban entre los 15 y los 18 años de edad. De ahí el mote de niños. Sus nombres son Juan de la Barrera, subteniente. Juan Escutia, presuntamente se lanzó al vacío envuelto en la bandera nacional. Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, Francisco Márquez. Suárez, Francisco Márquez. Suárez, Francisco Márquez. Gracias por ver el video. 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 Gracias.